Hace 17 días que empezó este conflicto, en el frigorífico Solís, donde despiden a 68 compañeros, donde no hay un argumento que dé la patronal de que sea por un motivo de pérdida de mercado o por un cierre de la planta, sino que la reestructura de él, por lo que se manifiesta, es que quiere faenar más con menos gente y ganar más. Esta medida que se han tomado es en apoyo a esta familia, porque son 70 familias que van a quedar sin trabajo, donde él ya planteó que hacen el seguro y no van a ser reintegrados al trabajo. Nosotros a nivel nacional, como federación, se ha tomado la postura de dar el apoyo a estos compañeros y bueno, se hizo un paro de 24 horas tratando de llegar a avanzar en algo, y la empresa no ha querido, no ha dado una respuesta positiva a los trabajadores. Ayer también hubo otras instancias donde no se llegó a acuerdo, por eso hoy estamos tomando esta medida de 48 horas. ¿Cuál es la solución que ustedes pretenden? Y hoy lo que plantea tanto la federación como el ministerio es que se saquen los despidos de sobre la mesa, y después se irán negociando a futuro cómo quedarían los compañeros, si se irían dando licencia, si se rotaría el seguro, hay muchas posibilidades de poder solucionar este tema. Gustavo, ¿los tres frigoríficos locales están en la misma postura hoy? Sí, 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 a nivel nacional, hoy el 100% que ataba la medida, nosotros acá en Salto también, estamos los tres frigoríficos en la misma situación que estamos nosotros ahora, con una medida gremial, donde lo que hacemos nosotros hoy es hacer conciencia a los compañeros de la realidad que están viviendo estas 70 familias. Solidaridad a nivel nacional. Sí, seguro, es solidaridad a nivel nacional, digo, y bueno, digo, nosotros vemos como trabajadores también, digo, que si nosotros permitimos esto, digo, se va a generar un antecedente que a futuro, digo, que va a marcar a todos los trabajadores. Gustavo, aprovecho para preguntarte cómo están trabajando ustedes a nivel local, puntualmente, ¿qué significa la caballada? No, digo, hoy nosotros, digo, después, hace dos semanas más o menos que retomamos la actividad, después de la licencia, digo, estamos trabajando con los judíos, digo, se viene trabajando de lunes a sábado, digo, hoy la actividad normal.